Con un radio en la cintura y un cincuenta en las manos Así es como yo navego en el cerro trabajando No piensen que soy obrero, hay de cifra en mi trabajo Soy buscado por la ley, mas nunca me ando escondiendo Saben bien que soy bragado y no los traigo de adorno Pa' el que me anda investigando, yo la buscaré con plomo Hay que cuidar el trabajo, derrotas y bajadores No pueden mirar pa' abajo, ni se permiten errores Pónganse al tiro muchachos, alisten bien los cañones Traigan las cuatro por cuatro, también los detonadores Este trabajo es riesgoso, no hay que perder la cabeza Para ser muy poderoso, se ocupa la inteligencia Desde niño me enseñaron, que los jefes se respetan En la sierra me han rodeado diferentes pelotones De marina y de soldados, con bulodos y camiones Pero me les he pelado, a todos los batallones A esos putos pelotones, aquí los sigo esperando De varias corporaciones, yo sé que me andan buscando No es que me sienta muy hombre, ni tampoco ando hablando Me atengo a mis pantalones, y a los que traigo colgando Y a los que traigo colgando